El reporte de la serie mundial es presentado por El Rey del Pollo de Chicken King Prueba el verdadero sabor del pollo asado en Houston en El Rey del Pollo de Chicken King Aprovecha nuestro especial para llevar de 12 piezas de pollo, 3 ais de frijoles charros, 3 ais de arroz, tortillas, más un refresco de litro y medio a solo $21.99 O aprovecha nuestra promoción de los martes, en la compra de 8 piezas de pollo te llevas 8 más gratis Con tortillas, salsa y cebollas, con 5 localidades, Houston es el territorio del Rey del Pollo de Chicken King ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la serie mundial desde la ciudad de Houston Un placer enorme saludarles a sus amigos de Todo Deporte en este previo En cuanto a una hora aproximadamente se cante el play ball aquí en el terreno de los Astros de Houston Iniciando una serie mundial más, la segunda serie mundial que significa el equipo de los Astros de Houston en los últimos 3 años Mi nombre es Bernardo Cortés, me da mucho gusto saludarles, por supuesto acompañados de Philly Club y el joven Aby Figueroa Bueno mi estimado Aby, sin duda alguna un reto súper importante el día de hoy Súper importante para el equipo de Astros de Houston con una buena rotación de nacionales Va a ser un buen duelo de picheos esta tarde Bernardo Y vamos a esperar a ver si el equipo de la ciudad espacial tiene lo necesario para poder derrotar a una buena rotación de nacionales Bueno, la probabilidad y la estadística siempre está presente Philly La probabilidad indica 2 a 1 a favor del equipo de los Astros En efecto, todo está apuntando a que el equipo de los Astros de Houston hoy es el amplio favorito O es el favorito incluso en las casas de apuestas Sin embargo, un equipo de los nacionales de Washington que ha llegado con méritos propios Simple y sencillamente ha dejado fuera grandes equipos como el caso de los Doyer, los Cardenales de San Luis O sea, este equipo no se puede subestimar Para mí el equipo de los Astros de Houston no solamente es el hecho de que tiene que saber que es el equipo favorito Tampoco creérsela, simple y sencillamente jugar al béisbol, buscar este partido Y cada uno de ellos para poder ganar la Serie Mundial Olvidarse que parten como favoritos porque creo yo que el equipo de los nacionales de Washington va a dar la pelea Bueno, Amy, sin duda alguna algo importante lo que está por vivirse el día de hoy Cuando está a escasas, ¿qué será? Una hora con cinco minutos de realizar el primer lanzamiento Gary Cole Así es, Bernardo, Gary Cole por parte del equipo de Astros de Houston Y así es la alineación que saca AJ Hinch para esta tarde En el primero en el turno, George Springer cubriendo el Jardín Central Segundo a base y el segundo en el turno, José Altuve Michael Brenly saldrá como tercero en el VAT Cuarto al VAT será Alex Bregman Quinto en el VAT será Julie Gurriel Cubriendo las paradas cortas y sexto en la rotación Sería Carlos Correa, Jordan Álvarez, Martín Maldonado y Josh Reddy como noveno en el orden Perfecto, ese es el line-up que presenta el equipo de los Astros de Houston Ahora vamos a escuchar el equipo de los nacionales de Washington Un equipo de los nacionales de Washington que entró de comodín Y al final del camino se desocupó ya hace 5 días, su picheo viene descansado La rotación inicialista va a estar en orden como el manager lo decida No así el caso del equipo de los Astros de Houston que hay una modificación Hoy se suponía que en condiciones naturales debería estar lanzando Justin Berlander El segundo sería Gary Cole, pero no, Gary Cole es el que va el día de hoy a iniciar la rotación Así es y así sale el equipo precisamente de los nacionales de Washington Primero en el orden, Trey Turner, segundo en el bat, Adam Enten, Anthony Rendón Será el tercero en el orden, Juan Soto saldrá como cuarto al bat Howie Kennedrick será el bateador designado en el quinto al bat En el sexto al bat será Astral Cabrera, Ryan Zimmerman séptimo en el orden Octavo Kurt Suzuki y el noveno al bate será Víctor Robles Bueno, la moneda sale el aire, A.V. ¿Tu pronóstico para el día de hoy? Gana el equipo de Astros de Houston cerrado 3 a 2 Perfecto, y su pronóstico para finalizar, Phillip También un marcador un poco cerrado, creo que un 3 por 1 Perfecto, ahí está, también gana el equipo de los Astros de Houston Creo que gana 5 a 1 Vamos a ver quién le atina en el pronóstico Despierta el bateo ya para los Astros Despierta, pero es difícil porque este es un buen picheo Otra cosa, vamos a ver cuántos ponches puede sacar el día de hoy Gary Cole Mira, que saque la victoria, aunque no saque ni un ponche Pero bueno, así las cosas, nosotros nos despedimos Le recordamos que nos siga a través de nuestras plataformas digitales Durante toda la cobertura de la Serie Mundial Desde el juego número 1 hasta donde llegue el equipo de los Astros de Houston A nombre de Phillip Club, Eddie Figueroa a los invitados Para que se quede con nosotros en nuestras plataformas digitales El reporte de la Serie Mundial es presentado por El Rey del Pollo de Chicken King ¡Suscríbete al canal!